El pasado 25 de junio, San Rafael fue sede de un fatal accidente vial. 15 personas fallecieron en el vuelco que dio un micro en la cuesta de los Terneros. El micro trasladaba a alumnos de una escuela de danza que habían participado de un evento en San Rafael, en nuestro Teatro Roma. Todo el servicio de emergencias se coordinó para trabajar en el lugar y trasladar rápidamente a los heridos que fueron derivados al hospital Yestakov y algunos a entidades privadas locales. A la altura de unos 60 kilómetros antes de llegar al lugar de la tragedia, bueno ahí me pasa el colectivo a mí, yo venía 110 en el Corsa, porque no es un auto mío. Entonces venía manejando esa velocidad y me pasa el colectivo a mí, yo le calculo 120 kilómetros por hora. Los que llegaron acá, los de los 32, 11 fueron códigos verdes que ya han sido dados de alta y están acá en un polideportivo de la municipalidad. Son 15 las víctimas fatales. El accidente ha tenido lugar en ruta 144 en el kilómetro 686 en la zona del paraje de la cuesta de los Terneros de San Rafael. Interviene en el accidente un colectivo que transportaba pasajeros. No ha habido intervención de un segundo rodado, en principio por razones que todavía se tratan de establecer, porque sepan entender, todavía está trabajando policía científica en el lugar. He ido trabajando, hay gente arriba esperando la grúa para ayudar con la movilidad de bomberos. Tenemos gente en policlínica, en clínica ciudad, en el español. Bueno, venimos ahora para centralizar una operativa de información, les pido que tengan paciencia. ¿Ha funcionado bien? Sí, funcionó perfecto, llegaron, llegaron en tiempo, pero bueno, queremos ser muy serios en la comunicación. Así que he pedido centralizar con policía, directores de hospital y todo, para poder dar una información concreta y seria. Así que les pido, por favor, que tengan paciencia para que el trabajo salga bien. El servicio de emergencias coordinado de la provincia, bomberos, policía vial, defensa civil y la Cruz Roja, trabajaron mancomunadamente para socorrer a las víctimas de manera ágil y rápida para que puedan ser atendidas. Vamos a recalcar, como les decía desde el principio, la labor del sistema de salud, pero además todos los que colaboraron. La verdad que todo el pueblo sanrafaelino se presentó inmediatamente a cada uno desde su lugar, se presentaron en el hospital a brindar todo tipo de colaboración. También tengo que agradecer al intendente que ha estado permanentemente acá, acompañándonos y poniéndose a disposición de los familiares, de las víctimas. Este ha sido un trabajo conjunto. Estuviendo el desastre que había ocurrido en ese micro y nos hemos dado cuenta que San Rafael está preparado para esto. Está realmente preparado porque cuando tuvo que poner toda la fuerza en una emergencia, estuvimos presentes todos. Desde el cuerpo de bomberos, policía vial, la policía de la provincia, todo un equipo que se formó, los bomberos voluntarios, que eso también los llevó a trabajar. Y desde ahí arrancamos con mucha tristeza, con mucha fuerza y se terminó un trabajo en el hospital con el equipo de niñas y adolescencia, desarrollo social y la gran logística que presentó Cruz Roja y demostró que realmente estamos trabajando en equipo acá en el sur. Nosotros nos tocó atender a las víctimas, ayudar a ir al hospital. Queremos destacar la labor tanto de policía, bomberos, bomberos voluntarios, defensa civil, el servicio de emergencia coordinado por la rapidez con que en una hora evacuaron a todas las víctimas. Una vez dentro del hospital se armaban los distintos grupos, había ocho líneas, ocho carriles trabajando en ocho camas distintas, médicos, enfermeros. La gente que no estaba cumpliendo ninguna función se quedaba atrás en una segunda fila, llevando insumos, llevando suero, llevando vendas, limpiando, poniendo guantes, pervinoc, armando la farmacología. La verdad que fue un trabajo impresionante, impecable, desde que la víctima salió de abajo del colectivo hasta que pasó por el transporte, llegó al hospital y terminó en una cama. La verdad que fue un trabajo impecable, el hospital con el intendente a la cabeza, conjuntamente con el staff del directorio del hospital. Creo que hay que poner en valor también la tarea de los psicólogos, fue fantástica. Se bancaron prácticamente 24 horas seguidas conteniendo a esas familias y realmente no es nada fácil eso muchachos, ir a reconocer los cuerpos en la morgue, criaturas de 8 o 10 años es durísimo. Así que creo que uno de los puntos altos que tuvimos también fue ese. La ciudadanía de San Rafael también estuvo presente ayudando en lo que pudiese, mostrando una vez más la solidaridad del pueblo sanrafaelino. Se puso a disposición toda la población de San Rafael a ayudar, a colaborar en lo que cada uno pusiera. La verdad que quiero poner en valor, porque en estos momentos tan tristes también, es rescatable valorar esa humanidad que ha tenido todo el pueblo de San Rafael hacia esta familia. Quiero agradecer enormemente al pueblo de San Rafael, a todo el pueblo. El sistema de salud ha sido nuevamente puesto en un gran desafío, como nos pasó hace unos meses en Orcones. Y otra vez el sistema de salud demostró que está a la altura de las circunstancias. Y en esta ocasión el hospital Chestacó ha demostrado que es el gran hospital de referencia y de alta complejidad de sus medicinos. Nació que se ha hecho dentro del ministerio con el ministerio de defensa, que nos ha enviado el Hércules C-130, que se va a llevar los cuerpos y los familiares de las víctimas que fallecieron en el incidente. Y a partir del día de mañana, en coordinación con Aerolíneas Argentinas, tenemos el traslado de todos aquellos familiares y heridos que han sido dados de alta, o que van a ser dados de alta en las próximas horas. Y esto lo vamos a sostener hasta que el último involucrado en este incidente se ha dado de alta y pueda retornar a su ciudad de origen.